Pasamos ahora a los galardones al voluntariado. El voluntariado es una fuente constante de voluntades al servicio de los demás. Nada de lo conseguido es posible sin su fe en sus objetivos. Gracias a vosotros, amigos, voluntarios y voluntarias, todo es posible, porque poseéis unos grandes valores que diariamente ponéis en acción. Hoy queremos reconocer, en algunos de nosotros, como representantes de todos los demás, la excelente labor llevada a cabo durante este año. Para ello, voy a necesitar de la presencia de José Mariscal al hacer entrega de los galardones, Sergio González, Julio Alvarez, presidente de la Plataforma Local, y José Luis, presidente de la Plataforma Osama. Eso es. Julio Alvarez de la Local y José Luis González. Por su larga trayectoria y su dedicación constante al voluntariado local y comarcal, a don Francisco Conde Sánchez, presidente de la Plataforma Local del Voluntariado de Targona. Gracias. Le hace entrega a José Mariscal, presidente de la Plataforma Voluntariado de Medina. ¡Bravo! 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 Así que, quiero agradecer a todos mis compañeros de la Plataforma, la Plataforma Local, en el canal de Alcón y, y yo pues, seguiré trabajando hasta que tenga fuerza. Gracias a todos. Por su entusiasta dedicación y actividad dentro de su asociación A doña María de Gracia, portada, presidente de la Asociación Española para el Cáncer de Carmona De la plataforma de voluntariado local de Acá No tiene espacio Pues yo me acudio de sorpresa Buenísimo, gracias a todos y por supuesto esto lo comparto con todos los voluntarios y voluntarias Que hacen más posible la plataforma, la Comarca y otras asociaciones de eventos Esto va por ustedes, muchas gracias A ver cómo digo esto sin decir nombre antes No me acuerdo directamente A don Antonio García Siles, secretario de África de la Cámara Por lo que a través de la Cámara Fue, que brindan todas las actividades de la Asociación Española Gracias, presidente de la Cámara Fue, que brindan todas las actividades de la Comarca y otras asociaciones de la Asociación Española Que brindan todas las actividades de la Cámara Fue, que brindan todas las actividades de la Cámara Fue, que brindan todas las actividades de la Asociación Española Gracias, presidente de la Alegria Fue, que brindan todas las actividades de la Cámara Fue, que brindan todas las actividades de la Asociación Española Gracias, presidente de la Cámara Fue, que brindan todas las actividades de la Asociación Española Gracias, presidente de la Asociación Española Secretario y alumno de la Asociación Amigo del Baile e director de teatro, profesor y matemático, bailarín y fictor ¿Me puedo decir? ¿Me puedo decir? ¿Lo he puesto? Como veis, su proyecto es antiguísimo, así como su, antiguísima, son sus ganas de trabajar por los demás. Por eso pienso que este ganador lo tiene más que decir y que le ayudará a seguir con más ganas en su tarea oriental. Yo tengo un pequeño homenaje personal de hacerlo a Antonio y con vuestro permiso, ¿qué va a hacerlo? Si ustedes, vamos, si me dicen que sí, si no, ¿por qué me han hecho personal? Bueno, Antonio ha sido la persona que ha dejado hoy mi personalidad en mi vida. Entonces, por eso quiero dedicarle... Por otra parte, quiero decir, si ustedes me lo permiten, aunque sea algo personal, que Antonio Guillén es una persona que ha marcado el huello en mi vida. Por eso quiero decir, maestro, que desde que leí tu libro, Comodín, he soñado mil veces de subirme contigo a esa quirúrgica tan rara llamando Comodín, que lo mismo se transformaba en avión, ambulancia o garotilla de mano, según tu misma emisión, para sobreborrar tu mareja natal. Y el resto de los alcoholes, desde el cielo y desde el cielo contemplar la belleza única de esta tierra. Bueno, yo no me considero digno de una persona, sí me considero como representación de la asociación y EF para toda la vida. Y sobre todo, yo esto, al igual, lo repartiría entre el compañero Antonio Guillén, Francisco y Pepe Marijá, porque somos un grupo, aquí no hay individualidades. Me ha tocado ni recogerlo, pero considerarlo que es de los cuatro y de toda la asociación, porque no hay ninguno que te taque sobre los demás. Y ya lo hemos dicho, si uno de nosotros faltase o dos, esto no tendría sentido. Yo solo no tendría ningún valor en bloquearlo, si no puedo con ustedes. Así que, lo recojo, pero en nombre de mis compañeros y, por supuesto, Pepe es el que se lo merecía. Pero, claro, no se lo va a dar a sí mismo. Así que, yo lo comparto con él. Muchas gracias. Bueno, seguimos, nos queda un poquito, pero igual es importante. Por su activa pertenencia a la Junta Local de Alcalá y estar siempre al servicio de todos. A don Javier Benítez. Gracias. Vale, pues se lo entregaré un poco, pero se lo haremos llegar. ¿Hay algún familiar desde allá aquí? Tiene una tía, pero... Hola, tía, la cuesta. Sí. Aprovecha. Yo tengo uno del año pasado, pero bueno. No me lo esperaba. Claro, es que se lo metió. Tela y ella ya tela. Con nuestro agradecimiento por su participación en nuestro noveno congreso comarcal a don Juan Romero Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias a todos. Y a su entrega, con Sergio... Sergio, ¿vale? Con el Javier Mairena de la Alcor. Gracias. 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 ya habéis tenido la experiencia de dedicarnos a participar y a compartir con vosotros este espacio y bueno, pues como lo decía, el compañero de arriba Juan, pues esto es nada dedicado, y el fundamiento de la necesidad, pues termino, a ver si puede ser el programa que viene, si por lo menos, que por lo menos, que estemos en un principio, otro que necesite. Gracias Juan, gracias Javier. Y por último, solo le damos verdad, por su inestimable, también en realidad, colaboración en este congreso, a don José Conde Oliva. Bueno, que se oímos a cruzar con nosotros, así que lo ponemos yo en su nombre. Gracias. 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 Gracias.